Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Bueno, el vídeo de hoy, más que nada, es para que me deis vuestra opinión. Este coche que vemos aquí, que no es un Ferrari, es un Toyota MR2 disfrazado de 355, pues me lo encontré en una concentración de coches ahí atrás. Y me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué opináis de esto? No es un Ferrari, pero tampoco ya es un MR2. No tiene la esencia de uno, no tiene la esencia de otro. Pero, no sé, ahí me parece un despropósito. Estos kits no son nada baratos. Y bueno, mi opinión es que es un quiero y no puedo. No vamos a tener las prestaciones del Ferrari, ni por asomo. Y tendremos la estética exterior si lo vemos desde lejos y vamos algo borrachos. Porque uno que controla un poco, verá enseguida que no es un Ferrari. Entonces, bueno, me gustaría eso, saber vuestra opinión. Ya veis, o sea, tiene logos, tiene todo esto ahí atrás. Habían incautado la policía, no sé cuántas unidades de este tipo. Y bueno, había habido un problema ahí. Entonces, no sé, ¿qué os parece a vosotros? Vosotros, si tuvierais un MR2, ¿le haríais esto? O lo dejaríais de serie. O incluso ponerle algún kit aerodinámico que hay por ahí, Aftermaker, y que le queda realmente bien. No sé, me gustaría saber vuestra opinión. Porque la verdad es que a mí, yo estas cosas, no las entiendo. Entonces me gustaría abrir debate. Bueno, y ahora vamos a ver si contestamos una serie de dudas que tenemos pendientes. La primera duda que tenemos es con respecto a un elevalunas de Audi TT que no sube ni baja. Que es de Ketspeeder 27. Ya hice una consulta y se la respondí directamente en la caja de respuestas. Pero bueno, vamos a hacerlo por aquí porque parece que sigue teniendo el problema. Bueno, en principio, por lo que explicó él, parecía que era el microinterruptor. El microinterruptor lo que hace es que al abrir la puerta y cerrarla, suba un centímetro y baje el cristal para hacer esta operación. Pero resulta que no se mueve nada. Con lo cual tiene que ir al motor o al sistema de elevalunas a ver si es que está fastidiado. No tiene nada que ver con el microinterruptor. Yo empezaría primero de nada mirando si nos llega corriente al motor. Y si llega corriente, pues bueno, ya empezar de ahí a descartar. Igual se fastidió el elevalunas y se quemó el motor por estar haciendo fuerza. O así, no sé, tienes que abrir y mirar. Bueno, ahora el Joaco Fitness nos hace una consulta del Jaguar. Nos pregunta cuántos kilómetros compramos nosotros esta última unidad. Con en torno a 300.000 y ahora tiene 350.000. Y también nos pregunta si será interesante una unidad de 130 caballos, como la anterior que tuvimos nosotros, por 2.700 euros y 230.000 kilómetros. Que le asustan los kilómetros. Bueno, pues por los kilómetros no te asustes porque aguantan mucho estas mecánicas. Los coches son duraderos, son bonitos y en ese precio yo creo que es una buena oportunidad. O sea, que no te compliques y tírate por él. Bueno, Susana nos sigue haciendo consultas del Z3 y nos pregunta cómo se desmontan las gomas de la puerta. Bueno, pues las gomas de la puerta, a presión. Tirando por ellas, no salen. Entonces eso, con cuidado vas tirando y van saliendo. Ahí tendrías, esta saldría así. Van todas así, a presión. Con lo cual no tienes mucho problema para desmontarlo. Aquí lógicamente tendrás que desmontar el embellecedor de plástico si quieres desmontarlo. Pero bueno, van todas a presión. No tienes problema. Y estas igual. También van a presión las del techo. Bueno, pues lo de siempre y no me lío más. Activar la campanita, suscribiros, seguirnos en las redes sociales y todas esas cosas. Venga, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.